Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo puedes cambiar el idioma dentro de Aliexpress Para ello, simplemente tienes que entrar en aliexpress.com y luego iniciar sesión en tu cuenta Como lo ven, acá arriba yo ya inicié sesión en la mía y se me habilitaron esos botones Después, aquí en donde está la bandera, presionas este botón, que es una flecha hacia abajo Y te van a aparecer estas opciones de enviar a México o todos estos países, el idioma y la moneda Para este video vamos a cambiar el idioma, así que vamos a cambiar al idioma de inglés Presionamos ahí y luego presionamos en guardar Se va a refrescar la página y como lo ven, ahora estamos en el Aliexpress de México Sin embargo, el idioma está en inglés y la moneda también sigue en peso mexicano Puedes seguir viendo tus productos, solo que todo va a estar en inglés Los menús están en inglés, los productos se cambiaron a inglés, como lo ven, esto está traducido Y lo mismo ocurre si cambiamos el idioma De regreso a español, vamos a poner español, salvar Espérase a que se cargue, se va a refrescar la página y listo, todo se va a traducir al español Es bastante conveniente, ya que no solo se traduce ciertas cosas, sino toda la página como un conjunto También puedes cambiar la moneda en este punto, digamos que quisiera el dólar Presionamos en guardar Y listo, todo sigue en español, pero en dólares Como lo ven aquí Pero en sí, es así de sencillo como puedes cambiar el idioma en Aliexpress Espero que te haya gustado este video Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!